Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que va referente a conocernos un poquito más Es el vídeo de las manías, de mis manías Y si eres nuevo por aquí, te recomiendo que vayas a ver el vídeo de 50 cosas sobre mí Que está muy, muy guay Y así me conoces un poquito más y sabes más sobre mí Pero esto es para actualizarlo porque ese vídeo lo subí hace 5 meses Simplemente pues está muy atrás, así que vamos a actualizarnos en este ámbito Así que no nos vamos a enrollar más y vamos a empezar con el vídeo Es una manía que tengo y que es un poco rara la verdad Porque hay gente que sí que se da cuenta y hay gente que no La gente que ha convivido conmigo sí que se da cuenta Y es que cuando yo me hago las testas por la mañana Las lonchas de pavo que saco del paquete Tienen que estar colocadas estratégicamente en la tostada O sea, tengo que abrir la loncha, colocarla así como en forma redondita Y que no sobresalga por la tostada Si el pan es más pequeño que la loncha de pavo Pues tengo que partirla y ponerla al mismo nivel Cosas que bueno, en fin Vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo, esto no lo vamos a comentar Next Cosa que me pasa mucho cuando yo pongo música Y pongo el volumen de la música, por ejemplo, en el coche Sí que son los números del volumen, ¿vale? Entonces cuando el volumen lo subo yo, lo pongo yo en la música El número tiene que ser el número pan Porque si no me da rabia O sea, o tengo que bajarlo y subirlo Pero si te queda el número pan Me da rabia Pero si yo no me doy cuenta En plan, se pone la música y no me doy cuenta del número Pues ya está Cosas muy raras, sí Pero he leído sobre ello y le pasa a mucha gente Así que estoy tranquila, la verdad Estoy tranquila y en paz Sabiendo que no soy la única que le pasa a eso Referente a cosas con las redes sociales Por ejemplo, en Snapchat Cuando, no sé si a esto le pasará a alguien Si os pasa, por favor dejádmelo en comentarios Pero los Snapchat los veo de los que menos me aportan Así decirlo, de los que menos me llaman la atención A los que más Por ejemplo, siempre veo los Snapchat de alguien en plan Que sube fotos o lo que sea A gente en plan que más me interesa Que sube vídeos explicando cosas Eso lo dejo siempre para el final Otra manía que tengo Y es horrible O sea, esta manía creo que ya me la deberían empezar a quitar Es como morderse las uñas Yo me muerdo los labios Me los acribillo Me los masacro ahí Es horrible O sea, hay veces que no me pinto los labios Porque sé que va a acabar el pintalabios Allá, adiós donde he perdido la chancla Porque desaparece Desaparece el pintalabios Porque me paso el día mordiéndomelos Y luego me salen un montón de heridas Un montón de calenturas Porque me los destrozo Y debería de quitarme esto Porque es una manía horrible Otra manía que tengo Y esta sinceramente La tengo desde hace mucho tiempo Desde que era muy pequeña Y a veces mi madre me echaba la bronca Y es que cuando bebo café O colacao Como por ejemplo cuando era pequeña Siempre me dejo un pelín Un culín En el vaso De café Un culín Como ha sonado eso No lo entiendo No tiene lógica alguna Ninguna Pero bueno Pasemos Una cosa que a la gente le pone De los nervios Cuando está conmigo Y sobre todo Si está sentado A mi lado Es que cuando estoy sentada Muevo los pies En plan Este donde estés Esté en el sofá Este en una silla Este cenando Este da igual Siempre tengo que estar Así comiendo el pie En plan O las dos piernas a la vez Es como un tic ahí Nervioso Y no paro Y a la gente Que se pone a mi lado Le pone los 9 veces Que me tiene que decir Te puedes parar Por favor Te puedes parar Ya Corta el rollo Me estás atacando Y es una manía Que me estoy intentando quitar Pero de verdad Que no puedo No puedo O sea No No puedo O sea Yo lo intento Yo lo intento Lo siento a toda esa gente Que me tiene que aguantar Pero yo Lo estoy Una de las cosas Que me pasa Es que cada vez Que tengo que hacer algo Bueno Prácticamente Mi vida se pasa Se basa En hacer listas Y en apuntar Todo lo que tengo que hacer ¿Dónde está la lista? La lista Está Yo todo me lo apunto Todo Pero es que lo de las listas Ya es un nivel extremo Para todo me hago listas Me tengo que hacer la maleta Me hago listas Tengo que ir a comprar Me hago listas Tengo que hacer Deber estar Me hago listas Con tal Tengo que estudiar Me hago listas Para todo me hago listas Y Así Me paso la vida Tengo que hacer Esto, 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 esto Y esto y esto Y tengo que hacerlo este día Y este día Y así Que luego lo cumpla Es otra cosa Pero oye Yo me lo apunto ahí Y ahí se queda grabado a fuego Y ya está Y luego cuando no lo hago Pues Me siento mal Es un autocastigo Lo que nadie entiende Es que duermo siempre tapada Sea invierno Sea verano Lo de invierno Lo entienden Pero en verano Que estés tapada No lo entienden Que yo Oye Admito que no lo entiendan Porque no es normal En verano Pues te puedes morir de calor Y más aquí donde yo vivo Me siento como más segura Con la manta Que te dices Hija Que te piensas Que es una armadura La sábana Si pasa algo Pues no Pero Oye Yo me siento segura Así con mi sábana No me pongo de redor Obviamente De redor no Solo es la sábana Pero yo tengo que estar tapada Siempre 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 Me tapo Siempre Las cosas que me pasa Y que no sé si es normal O es como un trastorno obsesivo Compulsivo O algo así O es una manía Y es que por ejemplo Si estoy durmiendo O me voy a dormir Si veo el armario abierto Me levanto Y lo cierro No puedo dormir Con el armario abierto No puedo O sea Es que no es por miedo Ni por nada O sea Es como No sé No puedo verlo abierto Me pone nerviosa Uy Es que soy rara Pero rara eh Madre de Dios Lo primero que hago Al llegar a casa Siempre Automáticamente Creo que lo llevo haciendo Toda mi vida Es conforme llego a casa Porque yo Tengo las clases por la noche Entonces cuando llego a casa Lo primero que hago es Dejo todo en la escalera Y me subo corriendo Me pongo el pijama Y me pongo a desmaquillarme O sea Es automático Es lo primero que hago Después ya Recojo Ordeno todo lo que he dejado En la escalera Y lo demás Pero primero Automáticamente De maquillarme Y ponerme el pijama Y sobre todo No me puedo ir A la cama Sin desmaquillar No puedo O sea Me tengo que desmaquillar Ya no por Ya no por tema de Higiene O por tema de Tener la piel mejor Pero lo mío No es por eso Es como una manía Es como no O sea Uff Ahí el maquillarme Es que no puedo No puedo No puedo Me da mucha grima No No Y también otra cosa Que me pasa mucho Y que hasta a mi Me da rabia Es como Uff ¿Por qué tiene que pasarte Esto a ti Cristina? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo Y es que cuando voy andando Y tengo sed Cuando tengo que beber agua Me tengo que parar No puedo beber agua Mientras voy andando No puedo O sea Tengo que pararme Si no No De verdad que es que no puedo Me atragando Es como No lo sé No sé por qué me pasa eso O bien Veo a la gente andando Y bebiendo Pues yo no puedo Tengo que pararme Beber Y luego ya Si sosiego Pero mientras ando No bebo ¿Por qué no? Porque puedo morir Ahogada A mí me pasa muchísimo Que esto tampoco sé Si es una manía O Es un problema No lo sé En verdad Yo creo que es una manía Es que siempre Tengo que llevar el móvil Conmigo Siempre No es por salir fuera Y llevarlo No Dentro de casa Vaya donde vaya Cualquier habitación A cualquier trincón Mi móvil Viene conmigo Y no sé si es una manía O es que mi mente Dice Llévate el móvil Por si acaso Pasa algo No vaya a ser No vaya a ser Que te quedes encerrada En una habitación Y verás tú Cómo sales de ahí Pues No sales Te quedas encerrada Hasta que venga tu móvil Así que no sé No sé si es una manía O es un problema Mental En plan Mi cabeza Piensa en las cosas malas Y es Me llevo el móvil El móvil siempre Da buenas salidas No lo sé Bueno chicos y chicas Hasta aquí el vídeo Ya hemos terminado Espero que os haya gustado mucho Y si es así No olvidad Darle a like al vídeo Que ya sabéis Para ya sabéis Si os ha gustado Si no Si tengo que hacerlo más O tengo O no lo hagas más Cristina En tu vida Así que pues Así es como Podemos estar todos En armonía Y saber lo que uno quiere Y lo que no También por favor Dejarme en comentarios Algunas de vuestras Pequeñas manías O de esas cosas Que hasta vosotros mismos Os ponen hasta el moño Por favor Y así nos echamos Unas risas entre todos Y si yo me acuerdo De alguna más También os las dejo En la cajita De información Y bueno Por los comentarios Pues nos vamos Poniendo al día También recordaros Que tengo redes sociales Si os la dejo En la cajita de información Y por aquí también Y que clicando En el botoncito Como aparece Por aquí abajo Ahora Os podéis suscribir Al canal Os mando Un besazo Enorme Y que nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Por verme ¡Chao!